Alicia Machado termina con Cristian Estrada y se arrepiente de su relación. La ex Miss Universo Alicia Machado sorprende a todos con la exclusiva que reveló en el show de Telemundo. ¿De qué se trata? La actriz venezolana estuvo como invitada en el programa Pica y se extiende, donde confesó a los televidentes y a los conductores que su relación terminó y que incluso se arrepiente de darle una oportunidad en su momento a su ex pareja. Entre la charla le preguntaron a Alicia cómo se encontraba su corazón y su relación con Cristian Estrada, a lo que ella confesó por primera vez públicamente que está soltera. Estoy soltera, sin compromiso, terminé mi relación definitivamente con Cristian Estrada. No tengo nada que ver con él, dijo la ex Miss Universo. Esta decisión de terminar la relación que según la actriz fue la mejor que pudo tomar se daría porque ella tiene mucho trabajo. En dos semanas filmará una película en Guadalajara y una serie en febrero. Ante estas razones los conductores no quedaron muy convencidos, sin embargo, ella dejó claro que ya no tiene ninguna relación con él. No tengo nada bueno ni malo que decir de él, lamentablemente. Pero bueno, pasan cosas, yo estoy feliz, es la mejor decisión que pude haber tomado. Creo que no debí haberle dado ninguna oportunidad en su momento. La noticia tomó por sorpresa porque hace solo unas semanas la pareja publicó unas fotografías en redes sociales donde al parecer se veían muy enamorados. Después de esta exclusiva, Alicia compartió en sus historias de Instagram una imagen que probablemente sería una indirecta para Christian. Eliminen de su vida a toda persona que les mienta, les falte el respeto, los use y no los valore. No olvides seguirlos.